Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Si usted no ha definido su situación militar, preste atención, esta información podría ser de su agrado, pues la Fuerza Aérea Colombiana tiene abiertas las convocatorias. Esta actividad la están realizando durante los días martes en la ciudad de Cali. Si aún no ha definido su situación militar, esta es la oportunidad. Hágalo en la Fuerza Aérea Colombiana y obtenga beneficios. Bueno, prestar en la Escuela Militaria de Ciudad Don Marco Fidel Suárez trae muchos beneficios. Estos jóvenes que prestan su servicio militar, los bachilleres 12 meses y los no bachilleres 18 meses, tienen oportunidad de hacer cursos para cuando salgan de la vida militar puedan ejercer estos cursos en la vida civil, en sus trabajos. Resolver su situación militar, sea con la Fuerza Aérea o con otro ente militar, es muy bueno para poder conseguir trabajo. Los jóvenes que no se han graduado de la universidad también les consideran este requisito. Entonces es muy bueno tener su libreta militar de primera. Ser mayor de edad es uno de los requisitos. Ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, no tener hijos, no vivir en unión libre y no ser hijo único. Bueno, estamos presentándonos todos los martes en la Ciudad de Cali, en la Escuela Marco Fidel Suárez, a las 7 de la mañana, con la fotocopia de la cédula ampliada al 150, con la fotocopia de un registro civil de un hermano o hermana para saber que no son hijos únicos. Pueden comunicarse con el teléfono 313-749-3739. Invitación extensiva a los jóvenes que aún no definen dicha situación. Bueno, estamos invitando a todos los jóvenes de Tuluá y sus alrededores para que presen su servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, en la Escuela Militar Marco Fidel Suárez. Los esperamos todos los martes a las 7 am con el registro, con la fotocopia de la cédula, al 150 o el registro civil de un hermano o de una hermana para saber que no son hijos únicos. Los esperamos para que presen su servicio militar con altura en la Fuerza Aérea Colombiana. La convocatoria que se realizará durante todos los martes del mes de febrero y marzo culminará el próximo 1 de abril, día en que se realizará la jornada de incorporación a la institución. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.